Laila, papá la corre. Hey, papá la corre. Twink, twink. Twink, twink. Te confirmo la venta que tiene en la frente, perdón. Twink, twink. Twink, twink, Laila. Mamá, mamá, mira, Laila, aquí. Laila. Twink, twink. Twink, twink. Twink, twink. Hey, Laila. Mamá, mira. Laila. Laila. Hey, twink, twink. Mamá, twink, twink. Y ataca, yéndose por el centro. Qué buena. Esta.